Bueno, mira que la verdad que hay cosas que a uno le pueden, ¿no? Que ya se cree uno que no tiene corazón y hay cosas que le llegan a uno al alma. El chiquillo este, que con cinco años ya era Juli, grande el cobra, viene aquí a Museros. Estoy en Museros, he desplazado para venir a verlo, porque me ha dedicado un rap, que estuvo tres horas el chiquillo ayer para hacerme el rap a mí. Fíjate tú, la criatura es más alto que yo, el chiquillo. O sea, que es que tampoco hace falta que fumigar, que me hace más alto que yo. Pero ya que ahora tengo tirón, ya cinco años. Y mira gente, ahora me sorprende a un majo la tarta. Yo no tengo nada que regalarle, lo único que le puedo regalar es mi amistad. Y nada, dijiste que muchas gracias por seguirme, que te cuento bien, que sigas así como eres, que mujeres todas las que quieres y todas las que quieras, que con lo único que le vas a tener todas las que quieras. Hórtete bien con la mamá y mi tabaco quiero que fume. ¿Vale? Te lo dice el tío yo. ¿Vale? Recuerda que mucho. ¿Vale? Y gracias por la carta, tío. Gracias por la carta. Estamos bien, bien.